Que no mueran los sueños, que no se apague la luz No languidezca la esperanza, que no se apague el amor, que no se apague Vamos caminando, dejando ella, compartiendo miradas y estrellas Caminando, caminando por la vida juntos Música Que no mueran nuestros sueños, que no apaguen nuestra luz Que no apaguen la porfía, que no apaguen nuestra vida Que no se mueran tus sueños, que no se apague tu luz Que no languidezca la esperanza, que no se apague el amor Y que florezca nuestra victoria, que no mueran, que no se apague nuestra luz Que no se apague, que no se apague nuestra luz Nuestra voz Nuestra voz Que no se apague Que no se apague Nuestra voz Que no se apague Nuestra voz Nuestra voz Que no se apague Nuestra voz Nuestra voz Nuestra voz Nuestra voz Que no se apague Nuestra voz Nuestra voz Corte